Hola a todos chicos, seguimos en Minecraft en el Tollcraft Dropper ¡Mirad una! ¡DROPPER! ¡Hola niñis! ¡Hola niñis! ¡Qué guapa te ves! ¡Cancho! ¡Qué guapísima te ves! ¡A que sí! ¡Me lo ha hecho Laura Ramos! ¡Ay que bonita te ves! ¡Ay su colita! ¡A ver tú! ¡El mío me lo ha hecho en mi! ¡Ay que bonito! ¡Con un renito! ¡Ay pues mira si eres tu renito y yo renalo! ¡Un surfi! ¡Pal tuita! ¡Tu boca! ¡No es mi boca es una naiz! ¡Soy un reno! ¡Es verdad! ¡Es una naiz! ¡Claro! ¡Mira que era tu boca! ¡Oh! ¡Es mi boca roja niño rojo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡A ver que yo no me he visto por detrás! ¡Ay que colita más bonita! ¡Mira que colita! ¡Sí! ¡Ay muy buena! ¡Ja ja ja! ¡Vale chicos! ¡Vamos a seguir! ¡Muchas gracias a los que nos mandáis las skins! ¡Sí! ¡Por cierto! ¡Tú no tienes tantas! ¡Le tenéis que mandar a un quequís más! ¡En mi twitter creo que tengo! ¿Sí? ¡Sí! Creo que sí Es que como tú no pediste, solo pedí Joy Entonces me mandan a mí porque yo lo he pedido Y tú no has pedido nada ¡Ah! ¡Vale! ¡Qué guapate! ¿Ves? ¡Vale! ¡Chicos! ¡Vamos a seguir con el roper! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Que se le abre el suelo! ¡A her? ¡Vale! ¡Dropping! ¡4! ¡3! ¡4! ¡3! ¡4! Sí! ¡Vale! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! 5! ¿5! ¿5! Renito, no nien, no nien Ya me cago aquí Vale, yo voy contigo Vale, por qué voy perfecto Ah, ya estás He caído He caído puchara De verdad Abajo es azul Con agua y yo me estaba moviendo mal ¿Sabes? Porque quería caer en esto Y he fallado y he dicho, wow he perdido Y he caído super bien Uy Que bonito se ve Venga ¿Vas a caer? Oye, pues Donde yo me he ido se cae super fácil ¿Por dónde? Tú has dicho, me voy a quedar aquí Pues yo me quedo un poquito más lejos que tú Pero en el mismo lado, más o menos Ni siquiera te veo Ah, no te veo Alessandra Es que como tarda en El abrirse esto Pues yo lo he hecho genial Tío, yo no voy Vale, pues yo me voy Mira que fuerte me parece A ver puchara Ni siquiera te vemos 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 cosas negras Pero no vemos Ay, con el agua tío Que llevo un Que llevo un suetercito de navidad De los que regala la abuela Vea Vea Vea, me voy Vámonos To have Congratulations Have Beaten me Ahora toca Focus Focus Ay, casi Este también es de Isos Focus 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 también es de 5 4 3 3 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 13 15 15 15 16 15 15 16 16 17 17 17 18 18 Ahí hay cinco bloques en el medio Ah ¿Está en el centro o qué? Qué pena, había hecho un faz de system ¿Cuál? Me había caído, no me había quitado ni un corazón ¿Cómo? Pues mira Oye, esto ya no... ¡Puchis! ¡No! ¡Qué malo tenés! Corre a tipis, a tipis No, yo puedo caer bien Corre a tipis No, yo puedo caer bien Cacho, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he caído otra vez ¿Sí? Sí ¿Estás ahí en faz de system? Sí, como que me hace tipis contigo, no sé ¿Sí? Mira Otra vez me he hecho tipis A ver, voy a hacer tipis contigo Y cada vez bajo un nivel ¿Sí? ¡Oh! Ha hecho faz de system total Pero claro, si nos matamos por aquí Mira, sí, escúchame Oh my god, me quedan dos corazones ¡Renito! ¿Lo ves? Sí A ver, vamos a investigar faz de system Oye, aquí yo creo que ya los morimos, ¿eh? Hombre, si caemos este de aquí abajo, igual no Ah, sí, sí Sí, es que ya es muy lejos Voy contigo, voy contigo Pues desde aquí, puchara Desde aquí, ¿eh? Sí A ver, espérate ¿Lo intento yo o tú y? Venga, tú y Venga Oh my gosh ¿Has muerto? Sí Espera Pero has caído un montón, ¿eh? Sí Pero es que hay que ir al otro lado Porque por donde yo he ido Eh, no estaba Es que de aquí veo la lava Es por aquí, tío ¡Ay, cachú! ¡Casi! Y hay que caer en la lava Hay que caer en la lava Es que lo único que hay es la lava Voy, voy Venga Mira ¡Casi, tío! Uy, y casi Que caigo al lado Mira, puchara Es perius Venga Mira, otra vez Casi, Alessandra Voy, voy No, otra vez Estoy Como llegues ¡He caído! Tengo el trofeo Nicely done No, gala Sí, hemos hecho trampi ¡Oh! ¡El renito ha caído! ¡Coge el trofeo! ¡Qué tramposo es eso! ¿Verdad, chicos? Sí A ver Ahora toca Chose Elige con cuidado ¡Vale, pues voy por aquí Mira ¿No? ¡Uy, cacho! Solo hay ¡Ala! Y encima ahí Si no eliges el bueno Creo que te mueres Yo creo que hay que caer en este El de la esquina de la izquierda A ver, venga, ven He fallado Yo también ¡Caguen! Es que es muy difícil Venga No, tío ¡Oh, my God! Pero por... Y encima ¡Hemos caído a la vez! Por milímetros, eh Y no Yo creo que es que Nos empujamos,cito ¡Niño! ¡Toma el renito En el tulete! No, tío ¡Mira, cacho! Caemos igual, eh Claro Es muy difícil Yo peso más que tú ¿O qué? ¡Mira! Tu cuerpo ha rebotado en el agua Ya lo he visto Sí, sí Sí me he hundido En la mierda A ver ¿Qué pasa? 3, 2, 1, 2 ¡Has caído! ¡He caído de lujo, cacho! ¡Has caído, cacharro! Yo te he visto ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Estás matado! ¡Sí, yo sé! ¡He caído de lujo! Al hub Te he dicho yo que era ese Y el trofeo Te lo he dicho Siempre mueres Sí Y claro, si caes aquí ¿Qué pasa? Te mueres A lo mejor es al vacío ¡Ah! Que hay un bloque invisible Te lo he dicho yo que era esa Te he dicho yo que es esa entrada Sí, sí, la escriti mira como una campeona Yo me voy Porque he visto un cristal abajo, ¿sabes? Siempre te vas Nunca me esperas A ver, Sandra Que estoy grabando, hija ¿Y qué? Que los niños Pueden decirte Cosas Ah, no Es harder Vale, ahora toca el number 2 ¿Sabéis? Esto se ha roto Lo de la cámara de Se supone que hay alguien dentro Y no hay nadie Porque me parece que como eché una botellita O algo Se ha quedado el resto Narito loco Y no nos deja pasar ¡Eh! ¿Lo has hecho? No ¡Qué tramposa! Aquí está el spawn ¡Cacho! ¿Qué? ¿Qué vamos a la mierda? ¡Oh my gosh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Allá que voy! ¡Me muero! ¡Aquí es la mierda! ¡Te has hecho mierda! Yo no quiero caer en la mierda, tío ¡No quiero! ¡Ah! ¡Me he comido la mierda con la boca! Mira, tío Casi ¡Hostia! Me quedo super... Tío, caes en la mierda de lleno, eh Es un biker ¡Ah! ¡He caído bien! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Que luego hay otro drope! ¡Mira, tío! ¿Cómo así? ¡Hay otro drope luego! ¡Debajo del agua! ¡Ah! Es verdad ¡Es verdad, tío! ¡Caemos por las tuberías de la mierda! ¡Wii! ¡He caído en el slime! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Tío, yo me mato, pero! ¡Tú has caído bien! Es que puedes caer en el agua o en el slime ¡Ay! ¡Me he equivocado! ¡Y he caído en el slime! ¡Qué asco! ¡He caído en el suelo me ha dado! ¡Voy! ¡Gracias! ¡College your trophy! ¿Sí? ¿Te la has pasado gordi? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Tampoco es tan difícil! ¡No! ¡Pues yo me mato aquí, pero! ¡Pues no! ¡Si solo cae en el slime! ¡Mira que hay un montón de slime, eh! ¡Ah, no vayas de prueba, eh! ¡Ah, me voy al hub! ¡Vale! ¡Ah, la he toda la mierda! ¡El cabío! ¡Congratulations! ¡Me voy! ¡Yo lo voy a conseguir! ¡Al siguiente! ¿Number 2? ¿O cuál hay que hacer? ¡Tío, no cae! ¡Number 2 es este! ¡Vale, vale! ¡Pues Hot Swirl! ¡No he saltado, ¿verdad? ¡No! ¡Mierda! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡He caído directo! ¡No me ha dado tiempo a rectificar! ¡Venga! ¡Gecko! ¡Esquiva la mierda! ¡Ahí cae bien! ¡Uy! ¡Cacho! ¡Ajo! ¡Joder, tío! ¿Izquierda? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el siguiente? ¡Ajo! ¡Niña! ¡Tienes que elegir! ¡No caí con el Eldain! ¡Puchara! ¡Ahora no salto, tío! ¡De verdad, eh! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, ya! ¡Uf! ¡Chiquillo! ¡Fatiga! ¡Hai trofeo aquí! ¡Oh my gosh! ¡Qué asco esto es mierda, ¿no? ¡Vale! ¡Mira la mierda cayendo, tío! ¡Qué me estás contando! ¡Qué asco! ¡Vale, vamos a guardar a él! ¿Esto? ¿Y ahora cuánto cae? ¿El número dos? ¿Cómo se llamaba? ¡Ah! ¿Qué es allí? ¡No! ¡Es aquí! ¡Ah! ¡Hot suelo! ¡Uh! ¡Sergio en Spawn! ¡Hoy llegado! ¿Sí? ¿Te lo has hecho? ¡Oh my gosh! ¡Pero tienes que elegir las correctas, niño! ¡Esta! ¡Fatal! ¡A ver, no me vacile! ¡Yo lo he hecho! ¡Yupi! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Fatal! ¡Vale! ¡Aquí! 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 ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! ¡Qué chorra has tenido, niño! ¡No hay peces! Porque podías haber caído por aquí y no os caí yo. Eh... ¡College of Trophy no hay! ¡Ha mojado! ¡Está escondido! ¡Ve aquí! ¡Abajo la lava! ¡Aquí está! ¡Ya tengo el trophy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Yo también! ¡Tú no tienes trophy! ¡Yo también tengo trophy! ¡Jopetas! ¿Por qué te lo has pasado tan rápido? ¡Eso es muy bueno, eh! ¡Hot Shield! ¡Temple! ¡Temple! ¡Jump! ¡Eh! ¡Send your spawn! ¡Gordi! ¡Venga, colita! ¡Venga, colita! ¡Uy, tío! ¡Esto va a ser muy difícil, eh! ¡Tienes que moverte un milímetro solo! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Ah, mierda! ¡Fallo vivo ahí! ¡Fallo ahí, eh! ¡Ahora me he caído en el primero, puchara! ¡Claro! ¡Es que tú me empujas con tu brazo! ¡Y tú a mí! ¡Noi! ¡Es que noi! ¡Noi! ¡Mira! ¡A ver si caigo un poco más! ¡No! ¡Es que veo algo en medio y veo no sé qué es! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Me he precipitado! ¡Toma! 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 ¡Oye, no hagas un desiste! ¡Lo he hecho sin querer! ¡Me voy a recuperar mi vidito! ¡Fatal! ¡Y ahora voy a caer! ¡Por aquí! ¡Y ahora voy a caer! ¡Hostia! ¡Que es un pedazo de agujerito de un bloque, puchara! ¡Sí! ¡Abajo! 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 ¡Yo voy a caer en slimes! ¡No! ¡Mira, güey! ¡Y apúrese! ¡Ah! ¡Meta! ¡Venga! ¡Mira, tío! ¡Caigo, pero muerto sin vida! ¡A veces me timo a esto, eh! ¡Mira, cachorro! ¡Mira, cachorro! ¡Oh, my gosh! ¡Tío, que quiere que lo intente de nuevo! ¿Por qué? Porque abajo del todo hay un slime y tienes que meterte en algún sitio ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Tío, eso no se hace juego de mierda! ¡Avisa! Tío, yo no me meto por el bujerillo ¡Otra vez! ¡Mira, tío! ¡Otra vez he fallado! ¡Está ahí, tío! ¡Oh, my gosh! ¿Sabes qué difícil es este, no? ¡Mira! ¡Me empujas! ¡Mira, tío! ¡Mierda! ¡Venga, va! Tranquilo ¿Qué has abandonado la partida? ¿Qué haces, niña? ¡Me he desconectado sin querer! ¿Por qué? ¿Por qué he puesto musiquita y en vez de darle a...? ¿Qué has puesto musiquita? ¿A dónde? En mi Minecraft ¡Ah! ¿Puesto musiquita? ¡Vale, vale, vale! Entonces, en vez de volver al juego, he puesto desconectarse ¡Correcto! ¿Verdad? ¿Sí? ¡Mierda! ¡Venga, acá me he hecho un juego! ¡Lo he hecho dos veces! ¡Tío, es que yo no me meto por el bujerillo! Yo me metí por el bujerillo dos veces ¿Y luego dónde hay que ir? Después del bujerillo Tienes que saltar... O sea, hay un slime Que atraveses una lava, ¿no? Sí Mira, cacho, cacho Escúchame A ver, Sandra ¿Qué? ¿Fest y peace? Sin haberte dicho nada Sí ¿No? ¡Ah! ¡He fallado el salto! ¡Espera! Vale, tui, tui ¿Qué? ¿Ande va? Es que no me lo consigo Fatal Creo que por aquí es mejor el bujerillo Mejor ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? ¡Reno! Anda, no es lista Mira ¿Ya? Sea Nooo 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 Siii Nooo Siii Nooo Siii Nooo Siii Siii No, ya le hago Que quiero intentarlo ¿Que lo intentes? Pues, hazte Spawn Point Que si no, yo tengo que estar esperando Y no me apetece Pues te esperas Pues no ¡Uh! Ah, tiene que saltar hacia atrás ¡Pues no me lo has dicho! ¡Ahí, ahí! ¡Niadlo! ¿Sabéis qué pasa? Ah, es tan efusiva Que ha tenido la salida delante de su cara Y como Ah, está enfadada Dice No, me lo has dicho con las manos para arriba Y no le ha dado tiempo a ir al teclado Porque es tonta Mia ¿Ahora qué? Ahora nada Lo he hecho Gracias ¡Eh! ¡Otra vez! Tienes que dar la... Ahora ya Eh, ya me lo he pasado Ya me lo he pasado, niños Pero si mi cadáver se ha caído Ah Claro, otra vez no me meto por el burejillo ¿Qué fallas todo el rato o qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me meto por el burejo ¿Qué fallas todo el rato o qué? ¿Sí? Madre mía Si es mala, chavales ¿Qué has hecho? ¿Powpoint? ¿Otro pompoint? ¿Has hecho otro pompoint, chavales? Pues sí ¿Nunca vas a caer en medio? No Alexandra, nos estás poniendo de los nervios No ¿En serio nunca vas a caer en el medio? No Mira, tío Y se mata otra vez Oye Y se vuelve a matar Que te vayas a otro nivel Dejame ya ¿Por qué me has dado una bestia? ¿Me lo puedes explicar? Yo soy niño, tonto Tú no tienes trofeo Para, para Para que me mandes Para, relo loco Así con su cabeza Venga, vamos a hacer otro y ya está El staff meeting Sala de reuniones Oh my gosh Espérate Ah, que están aquí Están aquí estos Ah, Kuchi El staff meeting Está aquí atrás ¿Qué? ¿Follow the cobble Finds you ¿Qué? Ah, tenemos que caer Por las telas de araña Ahí está el staff meeting Tenemos que caer por las Tenemos que caer por las Tenemos que caer por las Ah, vale Pues mira, no ha hecho ni falta Vale, la otra está La otra está aquí Ven Ah, estás aquí ya No era tan rápido La otra está ahí abajo ¿Lo ves? Lo he hecho fatal Ah, esto lo has hecho muy bien Vale Sí Vale, está ahí Vale, vale Venga ¿Voy? Falta Ya estoy Adiós, humana En casos que aquí Ahí veo una Tendré que ponerme en este hueco ¿No? Ah, está justo aquí Esta que Vale Vea, pucharillas Ahora tengo el pedazo de cero Claro Pero si es caer en las telas de araña Hija Bueno Súper fácil No he saltado No he saltado No me ha dado tiempo Vale Este Yo veo a Goofy A Pluto Quien sea este El Tasmania A Goofy Yo soy un renito Sí Eres un renito Todo mono Sí ¿De aquí? ¿Tengo que saltar allí? ¿En serio? Yo ahí no llevo Ay, cacho Tengo miedo O es que tengo que ir Y no ha renderizado Corre ¿Puedes llegar aquí? ¿Desde aquí ¿Dónde hay que ir? Justo debajo Salté ya de la tela de araña Hija Que te encanta Dándote para atrás y para adelante Mira Ahora, asómate ¿Lo ves? Sí Pues venga, renito ¿Lo has hecho bien? ¿Lo has hecho bien? ¿Pillado da? Hombre Ahora la verdad es que ¿Hala fatal? ¿Hala un poco fatal? Porque tengo que ir para allá Sí Pero si haces tipis No pasa nada ¿Pasadrá? ¿Qué cosa más mala de niño? Oye Antes de hacer tipis Pues prefiero hacerlo Encima, ¿no? Oye Que el mirar de arriba Hasta donde está Hasta aquí Vale, vale Venga ¡Jajajaja! 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 ¡Si es para allá! Ya, es para allá Pero yo ahí no llego Yo ahí no llego, princesa Ah, pero mirad Eh Ya, pero es que estamos Con lo mismo, claro Eh, ha quedado mal Es que no sé yo Hay que hacer 360 de aire Ah, pero al verde Al verde Al verde Claro Al verde Al verde ¿Me dejas a mí? No, y Aquí Y ahora yo si no lo consigo ¿Qué? Ya está Eh ¿Qué? Ah, has caído, ¿no? Claro Muy bien, muy bien Ahí está Ahí, ahí ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Que te lo he dicho! ¡Mira, cállate ya! ¡Mira, tío! ¡Los chillos que están dando la boca a la col! ¡El red no está malo! ¡Mira, colega! Que no pasa nada Si pasa, que no quiero empezar de cero Que no pasa nada Con... con la manía de ir el primero siempre ¿Y tú? ¿Que si siempre voy el primero? ¿Por qué quieres ir de repente a tu la primera? porque yo también quiero y el primero el reno tú sí que tienes una cara de reno en la cara a mi no me llames asqueroso si mala tío de mujer anda que tú dándome tortas de verdad a ver que tenías una araña tú sí que es una araña entonces una araña una araña asquerosa porque me tratas tan fatal para mí asquerosa me llama cuando duermes que te dan famos con lo bueno si te deseo me llamarán es que no ya ya estoy ya estoy aquí has hecho el topo y si poder está malo garrera que soy lista de llamar el rena semanita con roboc y con las tortas todavía está por aquí y no te avergüenza y yo no llegó ahí pucha hola estamos mal tú qué crees estamos mal si estamos ahí ahí no llegó pucharilla pues yo sí a ver quítate vale vale no se ponga más agresiva ya está ya está casi ya lo veo no yo creo que al mojar quedarte una torta en el culo ya está ya está adiós sí y ahora que hay que hacer otra vez 360 por aquí y aquí tenemos que ir a esa de ahí y de aquí tenemos que ir a la cabecita ahora el bicho ese también tiene el bicho de las gafas también tiene tela de araña ahora tenemos que ir a la cabecita del mono este y ahora hay un qué es eso a la de aquí y ahí a la escalera del gufí y por aquí subimos por aquí del gufí tenemos que ir al pluto éste ahí está y hacemos que fui por el punto éste y ahora hay una placa me ha hecho un tipi es acá y aquí y aquí no que no a esa drama que está gordica e esto es aquí 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 y ahí hay niño tonto me han matado que todo de la leche que me ha dado el reno psicópata jajaja nada por zoom no eh a mi no me hagas zoom mira que eres que zunguisima eres tio no no anda miralo que huerro eres date quieta que te veo buscandome como me has copiado y encima lo has hecho fatal y ahora por aqui hay que me caigo osea tenias que ir bajar ahi abajo ah y aqui estan las estas vale ah y en la eso esta el hub vale ya esta tío ya esta ya esta hecho el mapica ea ya esta es un koala uh una lesa venga gacho que llevamos mucho donde hay que ir tio hay que ir a lo verde y de lo verde al hombro es que no sabes no lo digas en voz bajita paso ya tío paso ya he dicho en voz bajita ve adio renito mono adio pero que te pasa si me has pegado y me has empujado fuiti fuiti adio no nenga no te pongas triste renito y te acaricio la colita chiqui 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 ¡Cosa más mala, chavales! ¡Hola! ¡Adiós, comandos! ¡Mira mi cara! ¡Sí, muy guapa, muy guapa! ¡Sí! ¡Renito, renito! ¡Adiós! ¡Adiós!